de Navidad y de fin de año llegaron a su fin y millones, señores, de personas iniciaron su viaje de regreso aquí a casa. A nuestra área se esperan gran concentración de pasajeros y también retrasos en los aeropuertos y carreteras de la nación, incluyendo, reiteramos, aquí en nuestra área. Isabel Peralta Gil desde el aeropuerto La Guardia en Queens tiene el informe. Adelante, Isabel. Buenas tardes, así es. Pasajeros están regresando a casa en esta temporada de vacaciones que de hecho es una de las épocas más activas que se ha registrado para el año nuevo y aquí el aeropuerto La Guardia no es la excepción. Desde muy temprano, miles de pasajeros han mantenido el aeropuerto La Guardia abarrotado y es que muchos llegaron con el temor de que verían la segunda parte de lo ocurrido el año pasado, cuando millones de viajeros se quedaron varados durmiendo en aeropuertos durante dos, tres y más días. Estaba un poco demorada la fila, lo único, pero el resto no, iba funcionando, iba marchando y ya. Esta vez viajeros dicen haber visto más seguridad, el chequeo fluyendo más rápido y más personal ayudando a conseguir sus equipajes. De venir para acá fue difícil porque fueron cinco horas de delay en el vuelo, pero ahora dicen que está on time, en este momento está a tiempo. Creo que la línea para chequearnos ahora va a ser un poco larga, pero todo bien. ¿Para dónde va usted? Miami. Y es que hasta ahora reportes indican que las cancelaciones de vuelos y retrasos han sido mucho menos que este mismo periodo el año anterior. A él también le tocó pagar doble, igual que a mí, todas las maletas porque resulta que las agregaron del viaje solo de ida, pero no de vuelta. Se estima que al menos dos millones y medio de pasajeros estarían viajando por aire estas vacaciones. Esto es 6% más que en el 2019. El vuelo no ha estado cancelado ni nada, pero ha estado todo bien hasta el momento. ¿Para dónde van ustedes? Para Orlando. ¿Allá viven? No, vamos para Disney. ¿Ahora es que comienzan las vacaciones? Sí, ahora es que están comenzando. Y muchos que planean conducir a su destino están esperando hasta las 6.30 p.m. o las 7 de la noche, que es cuando expertos creen hay menos probabilidad de tráfico. Otros ya empezaron a conducir anoche. Entretanto, la situación aquí en La Guardia no es la única porque otros aeropuertos de aquí del área también han estado repletos. Desde Queens, soy Isabel Peralta, Gio, Noticiero 47, Telemundo.